Saludos a todos, aquí el tío Ty en una nueva entrega para todos ustedes, nuestros seguidores, esta vez vamos a presentar lo que se está dando como la última esta es la última que ha salido de las elfas, es la octava aldeana, Cecil obviamente que esta es la versión completa, tiene su sello de calidad, línea Vertex como les decía esta es la última que ha salido al mercado, pero yo la pude conseguir de segunda mano increíblemente, bueno tiene una etiqueta que aquí dice que en el hombro izquierdo tiene un traspaso de pintura, obviamente de uno de sus accesorios vemos la caja que también es de característica amplia, eso es bueno porque indica que va a traer muchas cosas vamos a ir al unboxing para ver qué tantas sorpresas nos tiene esto sería todo el contenido de la caja, no me vino con instrucciones ni postal pero si viene con la contrabase dorada, obviamente que viene con la base temática de pasto infaltable, esta también nos viene con su póster de tela este es el diseño que nos va a venir la figura comentarles que son 13 diseños en total, Cecil sería la octava un impresionante diseño para, a mi criterio obviamente nos viene con el rostro extra característico de las versiones completas y pues mantiene esa calidad en tonos de piel los ruborizados, el acabado del gesto de los ojos y todo eso la verdad que un trabajo impresionante para mí y a partir de aquí es lo que sería la versión básica vemos que tiene un espadón impresionante una rompehuesos diría yo y al parecer comparte similitud con el arma de Kukuru algo me dice que son hermanas o gemelas mínimo hermanas tenemos aquí una pieza extra que bueno al igual que las otras versiones esta también debe ser de uso cuando se le quita partes de su armadura o vestimenta y pues a ver vamos si parece que este va en la espalda vamos a ver algo que me impresionó fue esta micro pieza este diamantito dorado que viene la verdad que vamos a ver dónde va porque bueno lo voy a dejar en la bolsita porque sí o sí se va a perder si lo saco nos viene con unos pechos extra y bueno aquí sí ya definitivamente comparte mucho con lo que sería el diseño de Kukuru ahí están los limoncitos y vaya que frente impresionante la verdad bueno aquí tenemos ya la figura el cuerpo principal de Cecil vamos a despejarle los plásticos recordarles que después de Cecil deberían venir 5 diseños más porque son un total de 13 diseños de Vertex ojalá sepamos noticias muy pronto Cecil como vemos ahora la última que salió al mercado de las elfas diurnas y esta es Cecil la octava elfa y la última que está saliendo al mercado de la línea Vertex y debo decir que es espectacular el acabado en esta figura ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.